No se asusten, que esto es otra cosa, otro nivel. Yo no sé, pero tu mirada noto algo, será que de mí te estás enamorando. Y tú sabes bien lo que yo siento por ti, que sin ti no puedo vivir, porque tú me llevas. Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas. Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo. Me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, tu amor me llevas, me llevas. Y yo no puedo cortarlo, veo tus labios y quiero besarlo. Me llevas al infinito, hey, si me besas me derrito, hey. Mami tú me tienes bien loquito, hey, baby yo te necesito, hey. Pero todo depende de ti, tú decides mi amor, si conmigo te quieres ir. Que tú me tienes loco, 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 loco. De mirarte me desenfoco, solamente dame un poco. Ay, porque tú me tienes loco, 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 loco. De mirarte me desenfoco, solamente dame un poco. Porque tú me tienes loco, de mirarte me sofoco, yo me erizo si te toco, pero solamente da un poco. Tú eres una misura, me encanta tu cintura, tú eres candela pura que me lleva a la locura. Solo dame la oportunidad, de hacerme dueño de tu piel. Y entonces mami vas a ver, que te va a gustar. Que mi vida, déjate llevar, que tu cuerpo me tiene loco y ya no puedo aguantar. Las amicinas, de quererte llevar, a un lugar donde estemos solos y nadie nos venga a molestar. Ya no quiero que tú sufras, ya no quiero que tú llores, si yo estoy aquí para que tu vida mejore. Fui enviado desde más allá, yo soy tu ángel, estoy aquí para protegerte y cuidarte. Ya no quiero que tú sufras, ya no quiero que tú llores, si yo estoy aquí para que tu vida mejore. Fui enviado desde más allá, yo soy tu ángel, estoy aquí para protegerte y cuidarte. Seré tu escudo protector, para cerrar las puertas al dolor. Ya tú no vas a llorar más, aquí estoy yo. Para protegerte y cuidarte, para seguridad brindarte, para las lágrimas cegarte, aquí estoy yo. No temas más que tu tiempo llegó de ver un nuevo amanecer y de olvidarte del ayer. Es como un nuevo comienzo, conmigo de la mano, yo te amo. Ya no quiero que tú sufras, ya no quiero que tú llores, si yo estoy aquí para que tu vida mejore. Fui enviado desde más allá, yo soy tu ángel, estoy aquí para protegerte y cuidarte. Tus heridas sanarán, todo lo malo se irá, tu nuevo ángel no te va a desamparar. Aquí siempre estaré, cuando tú más me necesites, cuando me llames y me grites, mi mano pondré. Oh no. Sé que le guste porque me miró, cuando yo entré a la discoteca, ella se puso colega y se enamoró. Sé que le guste porque me miró, cuando yo entré a la discoteca, ella se puso colega y se enamoró. Y se tocó el pelo mirándome, movió la cintura mirándome, y yo supe que estaba provocándome. Y me le acerqué, ella se acercó, se me pegó, yo me calentí, ella se calentó. Y comenzó el juego de los dos, y ya tú sabes qué pasó. Amanecimos los dos, en una cama juntos, bañados en su door, boy. Ella me pedía acción, le di sin compasión, ya tú sabes quién soy, boy. Les imagine el campeón en el ring, se enamoran de mi swing, aunque no sea un lindín, boy. Chaca lectura, bella que era pura, demasiado desistante, sos una venia segura. Sé que le guste porque me miró, cuando yo entré a la discoteca, ella se puso colega y se enamoró. Y mientras más yo le daba, más le gustaba, ella me gritaba que quería ser mi flaba, que la llenara de baba, que eso le encantaba. Y como yo soy así, yo espero que tú estés pa' mí, porque yo estoy pa' ti. Y como yo ninguno mami te lo hará jamás, como yo ninguno te lo hará, te lo puedo asegurar. Por mi madre yo me atrevo a curar, que como yo nadie te hará gritar. Nadie llegará a la profundidad, de tus deseos, de tu necesidad, nadie calmará esa ansiedad, te hablo con sinceridad. Sé que le guste porque me miró, cuando yo entré a la discoteca, ella se puso colega y se enamoró. Sé que le guste porque me miró, cuando yo entré a la discoteca, ella se puso colega y se enamoró. Yo sé que tú piensas en mí como yo en ti, lo sabes bien, y que cuando me ves se te eriza la piel. Aunque no me lo digas, sé que soy el hombre de tu vida. Y el aire que respiras lleva mi nombre, solo piensas en mí porque soy tu hombre. Por más que me evadas y lo niegues, sabes olvidarme, tú no puedes. Y sé que te refugias en otro cuerpo tratando de encontrarme en otros besos. Tú misma te estás haciendo daño, estás bien mal, te estás causando un problema mental, y así nunca podrás escapar. Yo sé que tú piensas en mí como yo en ti, lo sabes bien, y que cuando me ves se te eriza la piel. Aunque no me lo digas, sé que soy el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida, tu comida preferida, en el que por la noche piensas cuando estás en tu guarida, tu entrada y tu salida. Tu aspirina cuando estás adolorida, date cuenta que no hay nadie como yo. Que se calienta, que se cosas como yo, que te volvía loca antes, yo fui tu mejor amante. Yo sé que tú piensas en mí como yo en ti, lo sabes bien, y que cuando me ves se te eriza la piel. Yo sé que tú piensas en mí como yo en ti, lo sabes bien, y que cuando me ves se te eriza la piel. Yo me la, yo me la, yo me la llevo, porque me atrevo, esto no es juego simplemente, quiero tocarte por siempre, y en la cama verte fuerte. No, 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 no pares de bailar reggaetón, que esto se hizo pa' mover, se hizo pa' joder. Ahora es que la discoteca vamos a romper. Yo me la, yo me la, yo me la llevo, porque me atrevo, esto no es juego simplemente, quiero tocarte por siempre, y en la cama verte fuerte. Nena linda, que le fascina el reggaetón. Nena linda, que se quiere ir con el león. Nena linda, me está tentando y me la voy a llevar. Nena linda, no te me vas a escapar. Puyaca, puyaca, se me pone y acá la condena. Tiene cara, nena, pero es sata. Una cara en la taca en la pista me se saca para que yo la empuja en la pista y la falta. Quiere, quiere que yo me la lleve, ella a nadie le debe, por eso es que nada temen. Son sus actitudes que hacen que yo me enamore, y quiera regalarle flores. Son sus actitudes que hacen que esté detrás de ella, y quiera regalarle una estrella. Es que me atropella cuando yo bailo con ella, siempre que ella entra a la disco yo siempre sigo su huella. Yo no puedo aguantar esa cara de contigo, no poder estar, mami, quiero tenerte, 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 tenerte. Me siento solo más, no es broma, ya estoy loco de tenerte en mi cama. Y son momentos que no olvidaré, los que con ti pasé. Me recuerdo cuando te tuve en mis brazos por primera vez. No te quiero otra vez, no te quiero otra vez. Y para darte, para darte, para darte espacio, hacerte el amor, quererte un montón, darte mi calor. Darte espacio, hacerte el amor, quererte un montón, darte mi calor. Ya yo no puedo aguantar esa cara de contigo, no poder estar, mami, quiero tenerte, 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 tenerte. Me siento solo más, no es broma, no es broma, ya estoy loco de tenerte en mi cama. Y a tus besos, yo se me hacía volar, no te puedo olvidar. En mi mente, estoy presente, no te puedo sacar, vuelve mi mía, vuelve mi mía. Que quiero verte, que quiero verte, que quiero tenerte, de nuevo al lado mío, pero para no perderte. Que quiero amarte, que quiero entregarte, todo mi cariño para de nuevo conquistarte. Y para darte espacio, hacerte el amor, quererte un montón, darte mi calor. Darte espacio, darte espacio, hacerte el amor, quererte un montón, darte mi calor. Ya yo no puedo aguantar esa cara de contigo, no poder estar, mami, quiero tenerte, tenerte, tenerte. Ya yo no puedo aguantar esa cara de contigo, no poder estar, mami, quiero tenerte, tenerte, tenerte. No puedo aguantar, baby, olvidar de ti, aunque te olvides de mí, seguirás presente aquí, baby. Recuerda de aquel, que siempre te llamaba pa' ver si tú estabas bien, sabiendo que tú estabas con tu madre y tu padre. Y ahora lo rechazas si no quieres saber de él, dime por qué, dime por qué tú eres así. Sabiendo que te amo y no puedo vivir sin ti, que las horas se me hacen largesines junto a ti. Regresa a mi vida que ya yo no soy feliz. No te tengo, de mis ojos siempre broto una lágrima porque no te tengo. En mi vida hay un vacío muy grande porque no te tengo. Y como quisiera tenerte, de nuevo en tu cuerpo perderme todo el tiempo. Si las estrellas hablaran, me dijeran dónde te encuentras para ir a buscarte y decirte te amo, que recuerdo los momentos en que nos amamos. Y no, no me olvides de ti, aunque te olvides de mí, seguirás presente aquí, yo tu peli y el y yo. Que te di mi corazón, que me entregué con amor, me pagaste con traición y de tu lado no salí un perdón. Me dijeran dónde te encuentras para ir a buscar y decirte te amo, que recuerdo los momentos en que nos amamos. Me dijeran dónde te encuentras para ir a buscar y decirte te amo, que recuerdo los momentos en que nos amamos. Y a mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echan un frizz, hace así y se borracha. Ay, qué pena, me da la cucaracha, siempre está en problemas. Y tú la verás ella siempre con el mismo tema. Tranquilo, cucaracha, no te busquen más problemas. O te va a dar freno y deja la sonrisa. O viene el pana mío y de nuevo te bautiza. O coges el martillo y los dedos te lo hacen risa. Te coges en la calle y te metes una paliza, una paliza. Ay, no te me cojones. Es que tu cara sabe pa' recibir bofetón. Si por eso dieron premio tú tuvieras galardón. Es que tú eres el lambón más grande de los lambones, de los lambones. Tú eres mi pana, tú solo un vacilón, te salió en punta cana. Bebiendo mucho alcohol y fumando marihuana. Tranquilo, tú sabes, con mi pana, con mi pana. Me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echan un frizz, hace así y se emborracha. Y a mí me va. Enchuleteado, yo no estoy enchuleteado. Enchuleteado, yo no estoy enchuleteado. Es que le meto. Mis panes que le meto. Es que le meto. Tú sabes que yo le meto, le meto Tú sabes que yo le meto, le meto Tú sabes que yo le meto, le meto Tú sabes que yo le meto Envidioso, güey, yo tan envidioso En tan poco tiempo ya yo estoy empoderoso Envidioso, güey, yo tan envidioso En tan poco tiempo ya yo estoy empoderoso Le meto, tú sabes que yo le meto, le meto Tú sabes que yo le meto, le meto Tú sabes que yo le meto, le meto Tú sabes que yo le meto Tu mujer, saben que yo le meto Tu fanaticada, saben que yo le meto Hasta tu propio combo, saben que yo le meto Y en tu compañía, saben que yo le meto Ey, ya tienen incomparables Somami, dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo que, que lo que Somami, dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo que, que lo que Te estoy tirando el ojo, May, desde hace rato Y tú con ese palomo, pasándome a los ratos Te lo mato, te lo mato Vente con el león y olvídate de ese que se sacó Tú sabes muy bien que él no te trata como él Yo te recibo en la disco con botella de Moe Hangueo como él, trilloteo como él Date cuenta, que el tsunami, mami, se lo pide Somami, dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo que, que lo que Somami, dame luz, que yo nunca había visto una mujer como tú Dime a ver, que lo que, que lo que Somami, dame luz Si no me quieres, me busco a otra Que sea más linda que tú Que lo mueva mejor que tú Si no me quieres, me busco a otra Que sea más linda que tú Que lo mueva mejor que tú A mí no me vengas con eso Que ya yo conozco el proceso Yo no estoy mal de los sesos Así que no me vas a sacar un par de besos A mí tú me tienes quillao Con tu misma vaina me tienes mareado Arranca por ahí, arranca por otro lado Que yo me quedo solito, solíao A mí tú no me engañas con tu cara de tonta Arranca por allá, que tú sabes que tú no estás en nada A mí tú no me engañas con tu cara de tonta Y yo soy el que está ratatá Y yo soy el que está ratatá Si no me quieres, me busco a otra Que sea más linda que tú Que lo mueva mejor que tú Si no me quieres, me busco a otra Que sea más linda que tú Que lo mueva mejor que tú Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te amo todavía, todavía Princesa, princesa de mi vida ¿Dónde te puedo encontrar? Que yo te extraño todavía, todavía Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Y me recuerdo cuando estuvimos solo tú y yo Haciendo el amor Tú me decías que no Que no me ibas a fallar Que no me ibas a abandonar Que tú siempre me ibas a amar Y que conmigo ibas a estar aquí Sigo esperando por ti Y ahora ¿Quién será la que por la mañana Llegué a mi cama Mirándome fijamente Diciéndome que es mi amor Y ahora ¿Quién será la que conmigo estará Y me acompañarás? Ya conocí el amor Ya sé su nombre, su apellido y de dónde salió Se siente en el interior En lo más profundo del corazón Ya conocí el amor Ya sé su nombre, su apellido y de dónde salió Se siente en el interior En lo más profundo del corazón Esto que siento es magnífico Fantástico Me siento único Enamorado por primera vez Hoy puedo decir que el amor encontré Me siento enamorado Me siento ilusionado Son sentimientos encontrados en mi interior Hoy me siento mejor Ya conocí el amor Ya conocí el amor Si tú no estás me pongo histérico Entro en pánico Me vuelvo al policón Creo que muero automático Sería como arrombarme en el Atlántico Tú haces que yo me ponga poético Poético Romántico Romántico Muy ético Muy ético Muy ético Lo haces que yo me ponga simpático Simpático Fanático 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 Patético Patético Yo no sé qué pasó Que la luz se apagó en ti Nuestros sueños se fueron Se fueron tan lejos Y ya la sabes no me ganas de ti Yo quiero que sepas Que en mi corazón hay un lugar para ti Baby Dime por qué me quieres Si yo te entregué todo mi amor Oh, a ti A ti A ti Que tanto duele Pensar que me olvidas Que tanto duele Que no soy único en tu vida Que tanto duele Ver tu foto con la mía Y no sentir ese cariño Yo llorando como un niño Que tanto me duele Me duele tanto Que no me corresponda Que me trate mal Y sea esta mala onda Que ya yo no sé el hombre Que tú prefieres Que ya yo no sé el hombre Por quien tú te mueres Dime qué te hice mal Si yo te supe amar Con nadie más Con nadie más mi amor Yo te di mi corazón Y te entregué todo mi amor Y tú te vas Y me dices así Yo te doy lo que quieras Te bajo la luna y el sol Dime si eso te duele No quiero alejarte amor Uh, de mí De mí Que tanto duele Pensar que me olvidas Que tanto duele Que no soy único en tu vida Que tanto duele Ver tu foto con la mía Y no sentir ese cariño Yo llorando como un niño Como un niño No temas más Que de pronto tú lo olvidas Y mi cuenta te dará No llores por un hombre Que nunca te valoró Te utilizó Y hasta te trató mal Tú no ves que la vida sigue Tú no ves que la vida continúa Esa alante vive gente Y todo normal Y todo normal Ya no te sientas solita Una mujer tan bonita No llores por él No, no, no Que no vale la pena Tú tan bonita No, no, no Ya no lo necesitas No, no, no No llores por él No, no Que no vale la pena Tu corazón es herido Destruido Destruido Pero pronto sanaré Esa cicatriz Te olvidarás De ese infeliz Oh Yo lo conozco Más a ti conocerte Lo único que hice En esta vida Fue mentirte Confundirte El corazón en dos partes Faltirte Yo te aconsejo Que te olvides De esa basura Que en tu vida Solo lleno de vací Y de amargura Tú siendo tan dulzura Tan linda Tan bella Y tan chula Ya mismo llena el sentimiento Es de problemas Porque yo sé quién tú eres Y sé que eres una mujer buena No te diste a respetar De ese abusador Pero yo sé Que con el tiempo Encontrarás algo mejor Yo te aconsejo Que te olvides De esa basura Que en tu vida Solo lleno de vací Y de amargura Tú siendo tan dulzura Como un humano Te enamoro Como alguien te devoro Es que tú eres mi tesoro Más Tú sabes bien que yo te adoro A tu cuerpo me incorporo Y a tu vez yo lo mejor Más Como un humano Te enamoro Como alguien te devoro Es que tú eres mi tesoro Más Tú sabes bien que yo te adoro A tu cuerpo me incorporo Y a tu vez yo lo mejor Más Estamos perdiendo tiempo En vez de comernos a besos Y viajar por el espacio Tú y yo Como dos locos Que solo creen en el amor Oh no Yo quiero que tú me beses Yo quiero que tú me abraces Baby Déjame llegar a la base No permita que esto fracase Dime Dime ma Que vamos a hacer ma Yo tengo la cura Y tengo tu enferma Tengo la medicina Para tu enfermedad También la pastillita Para tu ansiedad Dime ma Que vamos a hacer ma Yo tengo la cura Y tengo tu enferma Tengo la medicina Para tu enfermedad También la pastillita Para tu ansiedad Como un humano Te enamoro Como alguien te devoro Es que tú eres mi tesoro Más Tú sabes bien que yo te adoro Tu cuerpo me incorpora Y a tu vez yo lo mejor Más Como un humano te enamoro Como alguien te devoro Es que tú eres mi tesoro Más Tú sabes bien que yo te adoro Tu cuerpo me incorpora Y a tu vez yo lo mejor Más A distancia no me importa Que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta A distancia no me importa Que yo esté aquí y tú allá Que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta Yo siempre digo Que cuando hay dos corazones unidos No hay nadie que los separe Y no es obra de gúpido Es obra del amor Que siempre se ha sentido Y el respeto Y el respeto de ambas partes lo que lo mantiene vivo Y yo sé que tú no crees en lo que dicen A pesar de la distancia somos felices Por eso quiero que tú pienses Todas las cosas que yo hice Cuando estuviste mal Yo sané tus cicatrices A todos esos infelices Que a mí me maldicen Hablan mal a mis espaldas Que no me penalicen Porque La distancia no me importa Que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta La distancia no me importa Que yo esté aquí y tú allá Nuestro amor es más fuerte Y lo soporta Por más que traten De poner una piedra en el camino Estar junto es nuestro destino Siempre hemos luchado Para que nuestros lazos estén atados Vivimos locamente enamorados Así que déjalos que inventen Deja que comenten Que hagan lo que quieran Nuestro amor está muy fuerte Yo te quiero y te amo Pronto estaré a tu lado Y verás Que no botarás una lágrima más Tú Le vas a apagar el calor Vas a sufrir mucho Vas a tocar el fondo Yo nunca fui malo Tú Le vas a apagar el calor Vas a sufrir mucho Vas a tocar el fondo Yo nunca fui malo Oh no, tú eres mala Mala tú eres Creo que más bala entre todas las mujeres Ya yo no quiero más saber de ti Ya yo no quiero más saber de ti A pesar de que todo a mí me sabe a ti Ya yo no quiero nada contigo Ni siquiera una amistad Nada, nada como amigo Ni siquiera una amistad Tú eres lo peor que me ha pasado Tú eres lo peor que me ha pasado Fuerte, fuerte, triste es en mi pecho Pero lo hecho ya está hecho Y yo soy un hombre derecho Seguiré, seguiré caminando Aunque tú molestes todo el día llamando Ya no te lamentes Ni te arrepientas En verdad no mientas más Y seguiré, seguiré, seguiré caminando Aunque tú molestes todo el día llamando Ya no te lamentes Ni te arrepientas En verdad ni mientas más Ya yo no quiero nada contigo Ni siquiera una amistad Nada, nada como amigo Ni siquiera una amistad Para que me cucas y después te quitas Para que me cucas Para que me cucas Para que me cucas Y después te quitas Para que me cucas Para que me cucas Para que me cucas Después que me cucas Y te pones bruta No quieres que me coma la fruta Si me dejas solo otra me recluta Recuerda que hay muchas mujeres Una cubanita encendida Que salga de Jailia Que se meta en mi mente Y yo la quiero aseguriría Y ella me dice que la toque ahí para que su cuerpo se erice. Hoy le gusta que la vise. Después me dice, cuando se moja, ¿qué fue lo que yo hice? Y ella me dice que la toque ahí para que su cuerpo se erice. Le gusta que la vise. Después me dice, cuando se moja, ¿qué fue lo que yo hice? Ey, ey. Y no se pone tímida, no es tímida Ella quiere comida, quiere que le de por detrás No es tímida, no, no es tímida Ella quiere comida, quiere que le de por detrás Ella quiere, ella quiere que le meta con dembow Que la pille en la skin y que le meta con flow Ella quiere, ella quiere que le meta con dembow Que la pille en la skin y que le meta con flow Toma con flow, nena pa' que no te quite Tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte Es que la sangre tuya corre el reggaeton Toma con flow, nena pa' que no te quite Tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte Es que la sangre tuya corre el reggaeton Y dice No te quite, no te quite, no te quite Tú te dejas llevar siempre por la canción Es que yo soy un sobrao Es que yo soy un sobrao, pero estoy un tan seao Es que tú me tienes así, loco por ti Yo me imagino tu cuerpo lleno de whipped cream Notándote slow, baby you know Metiéndote como te gusta mami con flow Pues toma con flow, nena pa' que no te quite Tú te dejas llevar siempre por la canción Cuando la escuchas tú comienzas a moverte Es que la sangre tuya corre el reggaeton Y dice Y ya, y ya, y ya, y ya, amor para ti Ya, y ya, y ya, amor Y ya, y ya, y ya, amor para ti No es que yo quieras resumir, pero este amor ya no se coincide Mi corazón por ti se desvive, yo espero que lo cuides Y que tengas presente tu mente, que este amor durará por siempre Yo junto te regalo una rosa, yo te regalo un pago lleno de flores Mucha alegría pa' que mi día te cobre, así como el soñador un mundo lleno de colores Te regalo mi vida entera, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras Y hay amor para ti Y hay amor Y hay amor para ti Y hay amor Todo lo que tú me hiciste, lo vas a sentir Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí Ya mi tiempo llegó Ya no quiero tu amor Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí Ya mi tiempo llegó Ya mi tiempo llegó Ya no quiero tu amor Y ahora tú lloras por mí, lloras Ahora me llamas y me envías cartas, pero quiero que sepas que no me haces falta, ya no Ya no quiero saber de ti, tú me hiciste mucho a sufrir de ella Y ahora yo tengo tu amor, que no me causa dolor, que siempre está para mí Y que me hace feliz, oh feliz Ahora me toca a mí verte sufrir, ahora me toca a mí verte yo llorar Ya te saqué de mis entrañas de lo más profundo de mi ser Ya puedo ver, tú ya no me involucras mujer Contigo no voy a volver Vive sola, vive sola Vive sola Extrañando mi piel Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí Ya mi tiempo llegó Deberte sufrir como sufrí por ti Ya no quiero tu amor Y ahora tú lloras por mí, lloras por mí, lloras por mí Y ahora tú piensas en mí, piensas en mí, piensas en mí Ya mi tiempo llegó Ya no quiero tu amor Nadie quiere que tú y yo estemos juntos Pero yo seguiré luchando por ti Porque sin ti yo Me muero, muero Me muero, muero Ay yo me muero, muero Me muero, muero Ay yo me muero, muero Me muero, muero Me muero, muero Si tú no estás aquí Ay, yo me muero, muero, me muero, muero Ay, yo me muero, muero, me muero, muero Ay, yo me muero, muero, me muero, muero Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, yo voy a enloquecer Yo me puedo morir, si tú no estás aquí Tú eres la dueña de mi vida y de mi alma Contigo yo puedo sentir lo que nunca sentí Contigo yo puedo vivir y ya no eres parte de mí Eres mi gran amor Y yo nunca a ti te dejaría ir Porque me muero, muero, me muero, muero Ay, yo me muero, muero, me muero, muero Ay, yo me muero, muero, me muero, muero Y aunque lo olvidas Como quieras evolucionaré, con otro mundo yo pelearé Por tu lado yo estaré y nunca te abandonaré Porque tú eres mi amor real Contigo yo aprendí a amar Y cada día que pasa nuestro amor es más fuerte Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que tú y yo nos podemos amar Porque el amor es así No distingue de personas Sin querer tocar la puerta Y uno se enamora El amor, el amor, el amor Es así Que el amor es que te hace que tú puedas volar Que te da fuerzas o te puede matar El amor es peligroso y también muy hermoso Solo te pido yo Que sepas Que sepas Que si no te riempas Nunca lo sabrás Que sepas Que este amor que sentimos nunca cambiará Es que el amor es así Que se puede hacer Ay, yo me desvivo por ella Trato de hacerla feliz Y me desvivo por ella ¿No te has fijado o qué? Te pide más De lo que ella te da a ti Y si te llama Te vas volando bajito Hacia el sude Y no le pones peros Ay, tú no le pones peros Si tú no le pones peros Ay, tú no le pones peros Como ella a ti Y ella me pide el cielo Se lo bajo corriendo Te dice mentiras Y le eres sincero Le digo te amo Me dicen te quiero La jodienda es que sabe Que para ella no hay pero no Date tu lugar Que tú eres precioso Y tienes pretendientes de más Date tu valor Echándeme guillé Y búscate a otra mejor No creo que podré hacerlo No, yo no mando el corazón Yo no mando el corazón Miles de razones tengo Para darle todo mi amor Todo mi amor Ella te pide el cielo Se lo bajan corriendo Me dicen mentiras Y yo se las creo Le dicen te amo Y le dicen te quiero La jodienda es que sabe Que para ella no hay pero no Me voy a dar mi lugar Porque soy precioso Y tengo pretendientes de más Me voy a dar mi valor Voy a echarme guillé Y buscaré a otra mejor Y tú te desvives por ella Ya las mías será feliz Y te desvives por ella Me he fijado que me pide más De lo que ella me da a mí Y si me llama Me voy volando Bajito hacia su destino Y no le pongo Pero Ay, yo no le pongo Pero no Si, yo no le pongo Pero Ay, yo no le pongo Pero como ella a mí Un día menos esperado Yo te encontraré Mi amor Yo te encontraré Y en vez de noches frías Tendré tu calor Ay, 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 ay Y ya la soledad No me sabrá ayer No, 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 no Bajito al oído Te susurraré Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos De los dos Está cerca de los dos De los dos Está cerca de los dos Los días ya no serán grises a tu lado mi amor Y el destino se hará cargo de lo que será la unión Tú y yo, yo y tú, unidos por el amor Tú y yo, yo y tú, unidos por el amor Y yo soy, la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta que me da fuerza para este amor Hey, this is the remix, Alejandro Fernández y Yadier el Incomparable, baby Me siento súper bien, no lo voy a negar Me siento como un niño cuando vio la movie de Avatar Puedo volar como Peter Pan Me siento poderoso como Superman Es que este amor es tan bello y real Es algo hermoso que no quiero dejar Yo soy tu pecho, nado en tu mar No queda una vida para continuar Tú me haces vibrar con tan solo hablándome Me haces vibrar con tan solo provocarme No sé qué me hiciste para enamorarme Pero de mi mente no puedo sacarte No puedo sacarte Yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta que me da fuerza para este amor Tú me hacesiamente Dando a ti, baby Tú me haces tanto bien Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo Cruzando el universo Hoy y siempre contigo está No hay otra forma de amar Que desborda los sentimientos que entran tu tiempo tuve dentro Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta que me da fuerza para el temor Que el amor me hace tanto bien Que el amor me hace tanto bien Tú Me haces vibrar con tan solo hablarme Me haces temblar con tan solo tocarme No sé que me hiciste para enamorarme Pero de mi mente no puedo sacarte No puedo sacarte No hay nada en la vida que me haga sentir como tú me haces sentir mi reina Josh, The Secret Code Yadier El Incomparable John Hollywood The City Remix Alejandro Fernández Y este servidor para ti baby Yadier El Incomparable Tsunami Raps Tsunami Raps Tiger Music Dembo Music Georgie Javi Un Tsunami coming soon Tsunami Raps Javi Tsunami Tsunami Raps